La guardería situada en el antiguo parvulario del colegio José Acosta actualmente cuenta con seis aulas, una sala de lavandería y otra de comedor. Instalaciones que quedarán reducidas a la mitad con la obra que quiere realizar el MEC en el edificio para la construcción del nuevo instituto, según han denunciado desde UGT. A día de hoy se cuenta con seis aulas, una sala de comedor y una sala de lavandería y que tras ver los planos que ha determinado el MEC para la construcción del nuevo instituto se van a encontrar simplemente con una sala de comedor y tres aulas. Esta reducción de instalaciones no ha afectado al número de plazas ofertadas en la guardería que sigue cifrándose en 98 para el próximo curso, exactamente el mismo número de alumnos que este año. El número de plazas de guardería sigue siendo el mismo para el año que viene. A día de hoy eran 98 alumnos los que tienen y si se mantienen el año que viene en tres aulas pues dime tú las ratios, cómo va a ser un hacinamiento, bueno, fuera de lo normal, la verdad. Desde UGT han denunciado esta situación que para el sindicato demuestra la falta de previsión del gobierno respecto a la guardería, que ya ha sido motivo de polémica en más ocasiones. Hace dos años cuando se trasladó al José Acosta ya hubo una polémica, incluso en las redes sociales los padres se movilizaron con el tema este y bueno, parece que ahora vamos a volver otra vez a lo mismo. Esperemos que no, esperemos que este toque de atención y el poder reaccionar con tiempo pues se tomen las medidas oportunas para que en breve, bueno, pues tengamos la tranquilidad de que el curso que viene va a ir dentro de una normalidad. Por ello, desde el sindicato piden una solución a esta situación. En el antiguo Edrisis, que es edificio propiedad de la ciudad, que podría trasladarse allí de forma definitiva y una ubicación ya adecuada y a ver si por fin puede ser la guardería 1 una escuela infantil. Y han solicitado una valoración técnica. También se ha solicitado al servicio de prevención una evaluación sobre planos, por supuesto, de cómo quedaría y bueno, para que nos den una valoración técnica sobre la que apoyarnos, aparte de, bueno, de la lógica, ¿no?, que nos dice que el mismo volumen de personas en la mitad del espacio, pues, lógico, o sea, bien no está, pero queremos ese informe pues si tuviéramos que tomar algún tipo de medida fuera de la negociación. Desde UGT esperan que esta situación se resuelva antes del comienzo del nuevo curso y que los 98 alumnos de la guardería puedan empezar sus clases con normalidad y con unas instalaciones adecuadas para el servicio que se realiza.